Mira nomás, vale, eh, miren, ahora se me gusta ir aquí a Rijón de Guayaditos, mira nomás, qué chulada papá, eh, mira nomás, mira, 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 mira nomás, mira qué chulada, mira, hija, qué es eso que estamos aquí viendo? Ay, son taquitos de birria, doraditos, medios y blanditos, y está, están bien ricos, ¿estás segura? Delicioso, ¿estás segura? Ah, clarísimo, pero mira, qué crees, ahora traigo nuevos golleteros en el canal, mira, esos golleteros te van a decir si están buenos o no, a ver papá, a ver, mira, ahora que le está muy serio, No, no, me estoy cuidando, ahora está muy serio, nos está deteniendo, está deteniendo el paraguas, no, que sea muy buena, ah, ándale, ¿y qué, cómo está el gallo? Muy bien, de maravilla, soltero todavía, dale, mira, está apartada, eh, está apartada, no, 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 nada, ya está apartada la chaparrita esta. Buenos días, amigas, los órdenes, pasen. Miren, amigos, me da mucho gusto estar aquí nuevamente, en un montón de guayabitos, aquí con mis compas, de quesavirrias, quesavirrias, las originales. Son taquitos de birria, cabeza asada, adobada, tripa, chorizo, ojo, a mí me gusta el ojo, el ojo perude, pirata, el ojo azul. Bueno, también el ojo verde, las arquillas, pero miren, orando acá es rico, en de guayabitos, y voy a comer quesavirrias. Oye, gallo, y, por favor, dile a nuestra gente cada cuándo estás saliendo. ¿Cada cuándo qué? Cada cuándo sales. ¿A dónde? A vender, no va a pescar. Oye, estoy. Diario, estamos diario, jefe, de lunes a domingo, de seis de la mañana, a once y media. No descansas. No descansamos, diario. Yo llevo a trener, la paquilla, aquí estamos vendiendo quesavirrias. ¿Y qué, si larmas? Sí, ¿cómo no? ¿Seguro? La misma gente nos recomienda. Déjame ver, vamos a ver, déjame ver, vamos a tomar el testimonial de aquí, de estos dragones. Miren, hoy me acompaña mi carnala, hoy me acompaña también mi sobrina, mi sobrina la Chave, y también, y miren, el más guapo de todos mis golleteros. El más guapo. Hola, Nargón. Buenos días. Hola, good morning. Ay, mendigo. Ya sabes hablar. ¿Do you speak English? Yes. ¿A liro o soso? A liro. A liro. No, hombre, yo hasta tarasco, tatacha, espan, inglés, francés. No sabes español. What? Te trabas para el español. Cállate, 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 me voy a tragar, mira, mira, soy maestro de lengua y literatura, por si no lo sabes, ahí va, pero ahorita vamos a ver, ahí está, dale pues, ay papá, oye. Me vas a dar, dame, 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 dame un taquito, dame un taquito, dame uno. No. A ver, déjame, a ver, préstamelo, déjame, 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 déjame mostrarlo acá, déjame mostrarlo. Mira. ¡Déjame mostrarlo! Que de media que déjame mostrarlo, déjame mostrarlo, déjame, no, ya, ya lo besó el diablo. Ahí hay. No, no, ya, ya, ya lo mordió el diablo, ya no. Carnal, ¿tú ya has probado las quesavirrias? Cuídese porque le quita el plato. ¿Eh? No, hasta ahora. ¿Te gustaron? Sí. ¿Seguro? Están muy buenas. ¿Serio? Bueno. Miren, miren amigos, a mí me gusta otra cosa, ay papá. Sí, eso sí sabemos. Sí, a mí me gusta otra cosa. Por eso vengo seguido aquí al rincón de guayabitos. A ver, gallo, tu gorra. Dice tacos de birria. ¡Ay! 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 ¡Hasta me dolió el alma! ¡Ay, qué feo está eso! Está muy bien. ¿Qué? También acá, a ver, ¿cómo dice? Tacos de birria. Así, así está mejor. Así, así. ¿Pero por qué está pasmado? ¡Oh! ¡Cállate ya! No se dice. No se dice. No se dice esto. No se dice. No se crean, es una broma. Es una broma. ¡Ay, miren nomás! ¡Joder, me atienden estos desgraciados! ¡Miren nomás! ¡Ay, papá! Ahí están de caritos. ¿Te lo doy? Hija, si me le pusiste yaca. Sí. Porque necesito potenciómetro para el fin de semana. Necesito estar bien para el fin de semana. Bien, bien. No, hija. Ella me lo prepara de otra forma. Le pone yaca. Yaca. ¡Yaca! Es pura zanahoria. Es pura zanahoria, tío. Para la vista, dime. No, 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 no. Para la vista. ¿Para la vista? ¿Tú crees que de la vista nazca el amor? ¿Tú crees que de la vista nazca el amor? Claro, miren. ¿Quién no se va a enamorar de estos ricos tacos, amigos? Yo por eso, por eso, vengo aquí a Ricón de Guayabitos. Pero también, ¿qué creen? También por otras cosas. Ya me voy a quedar aquí, primo, ¿eh? Mire, primo, usted no se ría. Ya dijo. ¿Qué está ahí? ¿Qué está? Ahora sí, pues aquí está la muchacha. No, pues yo qué... No, hombre, ¿de qué ando huyendo? No, hombre, no, 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 primo. Las quesavirrias. Ah, bueno. Las quesavirrias. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye. Pero está en poquita carne. ¿Por qué tiene esta poquita carne? Venga, vamos. Ah, mira. Ah. Oye, ¿y qué es lo que tienes ahí? La birria, la barbacoa. A ver, escéreme la birria. Mira, espérame. Escéreme la birria. Espérame. Que se vea, que se vea. Ahí va, ahí va. Esta es la birria de la barbacoa. Ay, ay, ay. ¿Y esa de qué es? Es de res. De res. Puro de res, mira. Ay, 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 papá. Mira nada más. ¿Y la otra, la barbacoa? Es la misma cara, no me da más cerca de la barbacoa. Esta es la cabeza, es labio. Ah, ándale. Tienes la cabeza. Oye, ¿qué te parece si tú me das una quesabirria de allí? No, pues, yo quiero de labios. ¿De labios? Claro que sí. Quítame los picos. Sí, claro. Por favor. Échale, quítale los picos. Sí. Oye, Chaparrita, una preguntita, reina. Este, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí ya trabajando? Tres años. Hoy va tres. Tres añitos. Oye, la pregunta, discúlpame. Este, ¿te gusta trabajar en esto, corazón? ¿Cuándo? ¿Te gusta trabajar en esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te tratan bien aquí, mis copas? No, no, la verdad, dime. Dime. ¿Te tratan bien, sí o no? Si no, para ya no venir aquí. ¿Sí te tratan bien? Yo digo, si no te tratan bien, pues, por ahí va, te vas allá para Zamora, hija. Te vas para Zamora y allá ponemos un negocio de quesabirrias. Acabo, ya sabes hacerlas. Acabo, ya sabes hacerlas. No, mira. Ya, mira. Es lo que vea la calidad. No, pues, no, te estoy diciendo, mía, no me le cambies la plática. No, no, no. No es que ya. Es que me la quieres quitar porque ya te conviene. Oye, si arma el trato, sí o no, dime, hija. ¿Cómo ves? Mira, ¿me vas para Zamora? Y allá ponemos un negocio. Te pongo un negocio de quesabirrias y nos vamos, mira. Mira. Mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves? Sí, sí. Vamos a llevar las quesabirrias para la ciudad de Zamora, amigos. Y yo me voy a llevar este chaparrito para que me enseñe a hacer estas quesabirrias que son las originales de birria, cabeza asada, adobada, tripa, chorizo. Ojo, a mí me gusta el ojo. Ojo, labi, barbacoa. Las doraditas con queso. Y hay consome de cortesía. ¿Ya sabe qué es esa birria, hija? ¿Cuál es? Ay, condenada chaparra va a hacer que me ponga bien panchón. Miren nomás, amigos. Ay, 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 papá. Ahora sí ya voy a venir más seguido aquí a Rincón de Guayabitos con mis copas. ¿Sí? ¿Cuál es aquí esta calle? Retorno Tabachines. Retorno Tabachines. ¿Qué calle son? Bueno, Retorno Tabachines. Aquí en el mero centro de Guayabitos, aquí por el mercadito, se viene porque hay gente que me pregunta y me dice, oye, ¿dónde está ese negocio? Y desde que empezamos, ya son dos veces que hemos sacado este video, va a ser el número tres. Y la gente nos está preguntando, nos dice, oye, yo quería comer las quesabirrias allí. Y pues miren qué bueno, les agradezco amigos que vengan, con mucho cariño, muchas gracias, gracias reina. Miren, una quesabirria para todos ustedes. A ver, ponmele pues chilito. Ay, que no es que estoy acá manejando las computadoras. Ponle, 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 deja el sitio que me pongan. ¿Bien? Dígese bien. Póngale. Un poquito, no mucho, eh. Poquito. Póngale. Ponmele unas gotitas de verde. Aliru, ole aliru. Poquito. Ponle pura cebolla. Ponle pura cebolla. Oye. Déjale que hay uno de esos. Chile. Ay, 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 papá. ¿Qué más? Un limoncito. Echa. Echa el limón. Echa el limón. Échale. Sí. Échale. A ver. ¿Verdad? No. No seas desgraciado. Compra allá. ¿Por qué te le vas a tragar? Ahí, ahí, ahí. No, pues no seas así, cabrón. No seas así. No. No puedes. No, 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 estoy agarrando. Ey, ey, ey. No seas así. Eso es para mí. ¿Compra allá? Ay, no, pues, cabrón. Eso es especialmente para mí. No, ya hay más. ¿Creo es que según el sapo de la pedrada? No. Entonces, sí, toma. ¿Qué, no, papá? Ahí está. Miren. Miren. Miren la quesadilla que me preparó la chaparrita preciosa, chula, hermosa, bella, aquí en Guayabitos. Por eso ya voy a venir más seguido. Así que ya lo saben. Nada, lo cotidiano ya está apartado para venirse acá a las quezabirrias. Porque ustedes, ustedes van a decir, ay, viejillo, que quién sabe qué, qué es la fregada. Ya no me manden donaciones. Porque hay unos que nomás están frígifrí ahí. Pues ya no me mandes. ¿Sí? Agradezco tus donaciones, aunque sean mentadas. Sí, porque nomás son buenos para hablar, pero no son buenos para tragar. Vénganse aquí, amigos. Aquí las quezabirrias. A ver, a ver, espérate, eh. Espérate, espérate. Mira, gallo. A ver, agárrame. A ver. Sale. Sale. Allá, allá. Ella está más bonita que yo, güey. Sale. Agárralo aquí porque no se vaya a mover nada. Sale. Sale, ah. Vean. Miren qué, miren qué modelo, qué modelo de cabrón, güey. Chequen, ahí está. Mi perfil de las arquillas, no es griego, es de las arquillas. Vean, vean. Miren, ¿a poco no se les antoja? Mira, papá. Mira. Mira, nano. Atascate ahora que hay que salir, ya. Mira. ¿No estás, Chabelita? Chabelita. Doña Eva, deténgamelo. Ey, ey, te estoy diciendo. Allá, allá, Chabel, Chabel. Te estoy diciendo que sí. No te iba a dar, no te iba a dar, tómaras. ¿Quieres tú, tómaras? No, tampoco te iba a dar. Dígale que decía más, para que te requieras. Ah, sí, a ver, dame entonces la mitad. Ay, mira, compra. Ay, qué laberada. Me dice, tagging. ¡Cáil gordo! No le hace. El chico es que va en el video. Ahí está. Fíjense bien, eh. Hay gente que agarra un tenedorcito. Que la chico, 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 que la chico. Que todo, ¿no? Fíjense. Así. De retiradito para que se vea todo el animal. Digo, el tacón. Fíjense bien. Fíjense bien. Fíjense. El sabroso por dentro. ¿Qué haces afuera? Vamos, pues. Gracias, señor, por estos sabrosos alimentos que son fruto del trabajo, de la generosidad de mis amigos aquí en Guayabica. Mira, 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 checa, eh, checa, lo que te da, porro. Mira. Fíjate. Va. Ay, güey, mira cómo te tengo. ¿Qué es el té? Mmm. Ay, güey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Este habrá ahí, tiza? Sí, ese es el ticón. Oh. Filito. Para todos ustedes, aquí con mis amigos. Dile algo a mis amigos aquí, que se vean así, eh. Aquí los esperamos, en Guayaticón de Guayaditos, a los tacos de Viria, Marta, quesadilla, taquitos doraditos con queso. Allá. Aquí los esperamos. ¿Ya oyeron? Retorno jacarandas. ¿Ya oyeron? Porque le caigan. Muy bien. ¿Está? ¿Está en parida? Ay, no, retorno jacarandas. Retorno jacarandas. Trabachines, tabachines. No, 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 no. Trabajarandas. Sí. Retorno jacarandas. Ahí está el chaparrita. ¿Ya? ¿Para qué? Ya, me va a hacer todo. A ver, reír. Invítale. Esto está más bonita. ¿Qué es más feo? Dile. Dile, pues, váres de las saquillas tú. Ahí está. bueno a ver tu hablador ahora si te toca tu turno ya? ven para acá parece las arquillas a ver, ¿qué dices que vengan? fuerte pásenle amigos a desayunar aquí al sondador Tabachines las quezabirria las originales arre Lulú afuera del Oxxo de esa cosa que vende bien caro y no vende la cerveza temprano no, al sondar buenos días a todos los que nos visitan en el canal ¿cuál canal es? del cotidiano 399 aquí los esperamos cuando gusten de todos los lugares son bienvenidos al rincón de guayabitos donde vendemos las mejores quezabirrias alador Tabachines afuera del Oxxo tenemos servicio para aquí para llevar y serán atendidos mejor que ni en su casa oye también hay servicio así a pedidos pues lo hacemos para fiestas también para eventos para guayetes si teléfono 322-132-1632 otra vez 322-132-1632 muchas gracias mi amigo ven aquí a la rincón de guayabitos es número uno las quesadillas de... 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 de guayabito no digo el nombre ahí está fuerte abrazo para todos amigos y cáiganle enamórense de guayabitos como yo ¿cuál está? ¿cuál está? ¿cuál está? ¿cuál está? ¿cuál está? un chibiejillo van a decir que un chibiejillo tan latoso gracias amigo buen día enamórense de guayabitos como yo ya me enamore fuerte abrazo adiós gracias ¿te estás diciendo que te guste chaparrita? no gracias bueno no te iba a dar de todas maneras prepárate una pues gracias reina fuerte abrazo para todos adiós ¿gustan? compren ¿gustan hijos? ey 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 ira no es justo que esta pobre criatura se quede sin su queza birria no no es justo ira señora se le va a reventar la hiela a esa pobre criatura ay no sé ay les dicen a los niños hijo te quedas en casa de por si no tuvieron clases los niños no sean así traigan a los niños todavía donde en estos días aquí a Ricón de Guayabitos está bien bonito sobre todo miren hay buena comida a un excelente precio todos con queso ¿gustan? le venimos ofreciendo camarón fresco a 60 pesos el kilo 8 veces 2 kilos por 100 pesos también le venimos ofreciendo comida más mira ya le pagas con queso otro más de ahí ¿usted qué pidió? uno con queso y dos normales uno con queso más y dos normales para él serían doraditos todos te pongo los dos dorados ahorita sale el de quejo ¿cuántos son con queso? tres en un plato hay agua de jamaica hay agua de arroz hay coca muchachos si gustan y si gustan un vasito de consuelo es de cortesía un poquito de la birria ¿este es mi cubo? si ¿quieres un brazo? si ya lo saben amigos estamos aquí en el Guayabitos en las quesadillas cáiganle vénganse está excelente está riquísimo está sabroso fuerte abrazo para todos adiós ya lo saben estamos en el contenido en el YouTube en el Facebook vivan disfrutan disfruten y compartan antojitos de la comida popular quesadillas allá 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 está allá está la quesadilla allá está la quesadilla allá está la quesadilla adiós amigos muchas gracias 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 adiós ahí está